Va a haber una serie de números, de espectáculos, de bailes, danzas típicas del Perú, de grupos peruanos que también hacen música. También hemos invitado a grupos de otros países, como de Bolivia, de Chile y de acá, de misma Argentina, para que también nos acompañen ese día, para que la gente pueda disfrutar de un espectáculo, de un lindo espectáculo y poder colaborar también con lo que estamos haciendo. Bien, o sea que todos aquellos que estén interesados en llegarse a la Plaza de la Intendencia el primero de abril, pero sobre todo disfrutar de diferentes tipos de espectáculos, pero ayudar a nuestros hermanos peruanos. Así es, también vamos a tratar de ver la forma también de hacer una venta de comidas y de bebidas para todo ese dinero poder juntarlos y poder enviarlo a las zonas afectadas en el Perú, que son muchas las zonas afectadas, por medio de las ONG, de Cáritas. Córdoba abraza al Perú, así se llama el evento solidario que se llevará a cabo el primero de abril, en la Plaza de la Intendencia. Los ciudadanos peruanos que viven en Córdoba están preocupados por la situación de sus familiares. Organizaron este evento para recaudar dinero y así ayudar a aquellos que han sido víctimas de semejante tragedia natural. ¿Cuál es la situación que se vive allá? Mira, hasta el día de hoy sabemos que el desastre natural es el más grande de la historia del Perú. Ha destruido prácticamente pueblos enteros en la parte del norte del Perú y ha dejado, hasta el momento van más de 70 muertos, cientos de desaparecidos, y bueno, hay como 6.000 viviendas destruidas y como 500.000 damnificados en todo el territorio del norte del Perú. En realidad está afectando todo el país, pero la parte más afectada y donde más se han... ¿Cuánto llega la ayuda? Es la parte del norte, que incluye desde Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, hasta la parte norte de Lima. Ya pasó hace un tiempo, pero solamente fueron lluvias. Ahora va acompañado de huaicos, que son los alud, deslizamiento de barro y barrastrando todo por su paso. Ya se han caído más de 100 puentes en todo el territorio peruano. Le llamamos Córdoba Abraza al Perú. A ustedes que nos están mirando en sus hogares, le pedimos que se solidarice con nuestros hermanos del Perú, que lo necesitan en este momento. Nosotros en este momento siempre estamos pensando de que Argentina, este país grande que nos cobijó a todos nosotros, nos va a dar una mano en este momento tan delicado que viven nuestros hermanos. Muchas gracias.